A veces uno puede cometer errores, y eso está bien, siempre y cuando se esté dispuesto a mejorar. Algunos de mis mejores amigos, en mis peores momentos, me han enseñado que existen dos crases de personas en esta vida. Aquellos que contemplan la tragedia y se lamentan por ello, y aquellos que deciden plantarle cara y salir adelante, debilitados o fortalecidos por la experiencia. Yo, por ejemplo, podría seguir hablando de Batman 89 y por qué es un producto infame. Pero, por el otro lado, tenemos a este simpático espécimen. En un momento inesperado, dos series digitales anunciaron su presencia al mundo, Batman 89 y Superman 78, cada una equipada con una serie de artistas en específico y dispuestas a expandir su respectivo universo justo donde se habían quedado. Y la gente se alegró. Por fin veríamos el debut de Billy D. Williams como dos caras, o las interacciones de Brainiac para con Superman. La conclusión de ambos productos todavía está por llegar, pero, ahora que hemos comentado y analizado los primeros números de Batman 89, ¿por qué no hacer lo mismo con Superman 78? ¿Será éste un producto superior o cometerá los mismos fallos que su contraparte literaria? Bueno, digamos que existen notorias diferencias. Si las aventuras del murciélago carecen de un argumento conciso y un antagonista establecido, esta primera entrega nos ofrece todo lo contrario. Las habilidades de Robert Benditi, el escritor, hacen acto de presencia de la forma más fluida y básica posible, estableciendo una narrativa lineal, concisa y, sobre todo, sencilla, pero no por ello menos vívida o emocionante. Las primeras páginas establecen una alteración importante en el lore ya establecido, pues ahora, ciertos habitantes de Krypton consiguieron evadir la destrucción de su planeta gracias a la llegada de Brainiac, del cual hablaremos más adelante. De vuelta al presente, Crarkent y Lois Lane continúan sus respectivas vidas en la sobrepobrada metrópolis, abundante de ciudadanía de todo tipo. Es aquí cuando, realmente, este número empieza a desenvolverse a base de bien. Benditi comprende que Metrópolis, al igual que Gotham, es tan importante como el protagonista que la sobrevuela. Para que las acciones puras de este último puedan resultar aún más creíbles, es imprescindible que la urbe dé señales de vida, ya sea representándose en el lenguaje visual del ciudadano promedio o las interacciones que estos pueden tener entre sí o con el propio Superman. Todo esto, que brilla por su ausencia en Batman 89, termina convirtiéndose en un tirar fundamental para la ejecución de esta obra. Por el momento, solo hemos tenido diálogos entre Lois y Crark, siendo Lois y Crark respectivamente, lo cual no es tarea sencilla, considerando que, aparte de escribirlos a ambos dentro del personaje, también deben escribirse tomando en cuenta las personalidades de Christopher Reeves y Margot Kidder. Dos tareas difíciles por el precio de uno, y Benditi se ejecuta con una gracia formidable. El carácter tímido y encorvado de Crark, las exigencias enérgicas de Lois, las enseñanzas extrovertidas de Perry White... Todo permanece intacto, como si no hubiera pasado un día desde que las cintas originales debutaron en pantalla, lo cual es todo un éxito. Después de todo, es importante que, en una obra de estas características, cada personaje evoque la forma de hablar que poseían en el producto original, y ya de por sí la obra base fue una gran adaptación del hombre del mañana, así que ya podrá imaginarse por qué ambos elementos se entrelazan tan bien en este producto. Hasta ahora, tenemos dos elementos narrativos que construyen y sostienen el número con su propio peso, diálogos y caracterización. Pero, ¿qué hay del argumento principal? ¿Por qué lo defino como escritura básica pero efectiva? ¿Por qué es así tal cual? Una entidad extraterrestre impacta en Metrópolis, analizando su ambiente y atacando a sus habitantes. Más pronto que tarde, Superman defiende su ciudad y acaba con la criatura, no sin que ésta antes analice las impresionantes avaridades del protagonista y descubra su naturaleza kriptoniana, notificando de ello a su inventor, Brainiac, quien marcha de camino a la Tierra tras enterarse de esto. Y ya está. ¿Qué obtenemos con todo esto? En primer lugar, un detonante narrativo, representado en la forma de la máquina antagónica. Sus acciones provocan que Superman reaccione a sus ataques con un contraataque, lo que a su vez provoca un segundo detonante, donde ambos roles se invierten. Superman combate y destruye al robot, provocando que éste envíe toda su información a la base central de donde provino, desencadenando los eventos que darán forma, en parte, al segundo capítulo de la serie. Son eventos mariposa que se complementan entre sí y existen bajo circunstancias lógicas, en lugar de estar allí por conveniencia de guión. Brainiac, cuya revelación es construida a lo largo de este número, es un recorector de civilizaciones moribundas, un arqueólogo que atraviesa el cosmos en busca de nuevas civilizaciones que estudiar y o recorectar. La obra demuestra esta información de varias maneras, así que tiene sentido que la Tierra, en un principio, sea uno de sus puntos de interés. También tiene sentido que, más adelante, su curiosidad por ésta aumente al descubrir que un kriptoniano se ha mezclado entre dicha civilización de alguna forma. Por ende, la introducción de Brainiac como antagonista está justificada, y todo esto en un solo número. En segundo lugar, obtenemos a Superman en toda su gloria. ¿Os ha pasado que, leyendo Batman 89, erais incapaces de escuchar el tema principal del encapotado en vuestra cabeza? Pues aquí es posible escuchar el leitmotiv de Superman. La aparición de éste es elegante y nostálgica, evocando una energía que, a día de hoy, es imposible de encontrar en la continuidad principal. Esos planos de película, con esos diálogos humildes y, en ocasiones, absurdos en el buen sentido de la palabra, son, sin duda, la cerecita del pastel. Superman no solo se encarga de salvar el día, sino que también interactúa con las fuerzas policiales y trata de asistir a aquellos que puedan haber resultado heridos. Y, aún así, no es perfecto. Pese a su victoria, todavía existen obvias interrogantes en su cabeza, como ¿qué era esa criatura?, ¿de dónde ha venido?, ¿o quién o qué es ese tal Brainiac? Interrogantes que, para maravilla del lector, darán paso a uno de los mejores aspectos del segundo capítulo, pero esa es harina de otro costal. En conclusión, estamos ante un primer capítulo que establece los cimientos de un producto bastante completo, que rinde claro homenaje a una etapa de Superman ya olvidada y o menospreciada por la gente, sea su adaptación cinematográfica de los 70 o la clase de historietas que podíamos encontrar en la época de Prata. Cumpre tareas sencillas que, por alguna razón, Batman 89 es incapaz de cumplir, ya sea de establecer un protagonista, un antagonista o un argumento principal. Y, aún así, ha sufrido un destino terrible. En un momento dado, Lois Lane dice que las buenas historias nunca están detrás, sino que toman la delantera y se sitúan ante ti. En este caso, eso es una triste mentira. El primer número de Batman 89 vendió alrededor de 136.000 unidades en su mes de debut, si no recuerdo mal, situándose entre el top 10 de ventas mensuales. ¿Sabéis cuánto vendió Superman 78 en su primer mes? 33.000, situándose en el puesto 78 de la lista. Si podemos sacar una moraleja de toda esta situación es que, a veces, no todas las buenas historias toman el escenario. A veces, éstas se quedan atrás, enterradas como un diamante en bruto, y siempre podemos elegir entre darle atención a aquellas que no lo merecen o a las cosas que lo necesitan por justas y efectivas razones.